Hola, muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es el anuncio de la llegada en los próximos meses del primer lote de la vacuna rusa Sputnik al Perú. Y efectivamente, el primer lote de dosis de la vacuna Sputnik V, elaboradas contra el coronavirus por el Instituto Gamaleya de Rusia, llegaría finalmente al Perú entre noviembre y diciembre del presente año, señaló el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, el señor Bernardo Hostos. Esto durante la inauguración de una planta de oxígeno medicinal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, el funcionario del MinSA se refirió al avance de la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Tenemos hasta el momento más de 9 millones de ciudadanos protegidos con dos dosis. Esto representa un 32% de la meta poblacional, que son 28 millones mayores de 12 años. Vale recordar que a finales de agosto el presidente de la República, Pedro Castillo, acompañado por el canciller Óscar Mourto, se reunió con el embajador ruso en nuestro país, Igor Vumachenkov, para tratar el cronograma de suministros de la vacuna Sputnik V en el país. Sobre la planta de producción de la vacuna Sputnik, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que aún no hay un monto de inversión específico para la instalación de dicha planta, lo cual se concretaría a partir del 2023, refirió. La inversión va a depender de las negociaciones. Todavía no tenemos dentro de las conversaciones preliminares un avance de cuál sería el porcentaje de la participación que le corresponde a Rusia dentro de este proyecto, precisó el titular del ministerio. Está claro que Perú tiene como prioridad el desarrollo de esta planta, pero sobre todo salir de este retraso en el que vive nuestro sistema sanitario. El ministro también aseguró que hará todo lo posible desde el punto de vista económico para mejorar y darle prioridad a estos asuntos. En otro momento, el ministro de Salud también señaló que la instalación de una planta de producción de vacunas es una buena decisión. Sostuvo que de esta forma el país no estará supeditado a la producción extranjera, garantizando la inmunización de más peruanos.